¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy emprenderéis un viaje al que los aztecas llamaban el camino hacia el conocimiento. No estoy bien, Lucy. Lo siento, ¿qué tienes exactamente? ¡Listo! Enseguida pierdo el control. Hago cosas que antes nunca había hecho. Las setas solo sacan lo que ya hay dentro de ti. Nunca había visto algo así a su mirada. ¿Me puedes decir qué coño te pasa? Es que no sé lo que me pasa. Dime, ¿hay algo más que no me hayas contado? No tengo que ver con esto. No tiene elección. Antes tengo que hacer una cosa. Me ayudarás. Por fin sentí como si lo hubiera entendido. ¿Qué has entendido? Todo.